Hola, hola, ¿cómo están? Hola, no se puede hacer la cachera, se me ocurre conmigo. Caro dice que no se puede hacer la cachera, pero después se muere. Les quiero decir algo, en Málaga, desde Málaga nos están viendo. Queremos saber desde dónde están viéndonos. Porque hoy se viene un entrenamiento para arrancar el fin de semana con un poquito de onda. Si me te abandono, no quiero que me pase nada. Cualquier cosa, dejo mis cosas y te las dejo a la gente que me quiere. ¿Cómo andan? Bueno, el día de hoy, les quiero decir desde Tucumán. Vamos a hablar de dónde estamos porque es lindo. ¿No? Sí. A ver dónde están. Tucumán, Tucumán. Mucha gente, mucha gente. A ver, lo que tengo, Cata, es que nos hace mucho que no entrenás, no pasa nada. Hay que empezar, hay que empezar. Mira tu ritmo y empezar, ¿o no? Totalmente. Bueno, a ver, les queremos contar. Caro, ¿hace cuánto que no entrenás? Es un dato no menor. Antes de la pandemia, gente. Bueno, Caro venía recontra entrenando y demás. La pandemia, como a muchos les ha pasado que por ahí no entrenó. Entonces, es momento para retomar. Quiero que sepan que hoy, Caro, va a ser toda la versión adaptada. Y para indicarnos a todos los que nos animen a que se sumen. Y aquí les voy a decir leyendo. Zona Sur. Santiago del Estero. Buenos Aires. Córdoba. Italia. Por favor. No sabía italiano. Quería ser la que sabía italiano, pero no sé italiano. España. Bellavista. De todos lados. Hola, Lu. Todos amamos a Cata. ¿Entienden? O sea, yo quiero escuchar. Mirá. Coger a Cata. Por favor. Abdomen. Eso quiero yo. Eso. Vamos por eso. Vamos por eso, eh. Bueno, el día de hoy ya les contamos lo que toca. Y vamos a hacer la adaptación. Caro va a ir a su ritmo. Para que sepan que la idea es que acá realmente puedan disfrutar. Podamos a poquito ir empezando. Que si no venís entrenando, te empieza por una vez, un día a la vez. Así que hoy viernes, en tres minutos, empezamos con la entrada en calor. Un poquito de movilidad. Ya estamos entradas en calor, podríamos decir. Yo ya super agota gorda. No dormí. No dormí. Tienen que dormir antes de entrenar. Porque yo no dormí con los nervios. Porque ayer Candela me dijo, no, no lo hagas. ¿Cómo? De Estados Unidos, me encanta. Burpee no hay. Podríamos decirle a Caro que... Pará, de Cristo, pará. La perdonamos. Acá tenemos esto de agua. ¿Qué? Odio. Odio el agua. Pero no tenemos burpees hoy. Lo dejamos para otro día. Es el mismo periodo de la mañana. No, hoy que tenemos... Tenemos... Necesito que se busquen dos mancuernas, dos kettlebells livianitas, dos botellas de agua. Yo uso a veces botellas de leche. Eh... La onda que tiene esta mujer... No, no. Yo la amo. Yo la amo, ¿entiendes? No, burpees no hay, no hay. Prometo, no me cree. Piensa que hay burpees. Una mala palabra, no es culpa a mí. Es culpa de ella. Otra cosa que pueden usar también... Discos. Discos bien livianitos y chiquititos. Y el día de hoy vamos a divertirnos. Obviamente que queda guardado, queda grabado. Así que lo van a poder hacer cuando quieran. Caro nomás. O sea, se van a enamorar de Caro. Queda guardado, queda grabado, queda escrachada. Te digo, ¿me acordás cuando empezaste? Claro. Imagínense cuando damos una segunda o una tercera vida, cuando nos quise Caro, vas a decir, dale, Cata, dame un urbis. Quiero urbis. Quiero urbis, Cata, dale. No, no, no. No, no, no. Ok, ¿me preparo? Arrancamos con un poquito de movilidad articular. A divertirnos, nada más. Y lo vamos a dar todo, porque acá cada uno va a su ritmo, eh. Y si vamos, vamos hacia atrás. No quiero pegar tu mano ahora. Bien. Cuatro. Cinco. Adelante. Unión. Bien amplio. Conmigo. Tres. Eso. Cuatro. Cinco. Y cierro, va. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Arriba y avance. Bien. Hacia atrás los brazos. Tres. Cuatro. Cinco. Voy a poner las manos en las rodillas. Estiramos hacia afuera. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Al otro lado. Nueve. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Con las rodillas extremidas. Y la flexión. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Cuatro. Cinco más. Seis. Veamos claro. Es fácil. Mira esto, no. Ya estamos. Estamos una vez. Ya me encantó. Leoníamos, ¿sí? No, no, la vamos. Bueno escuchen. Primer parte del trabajo del día de hoy, antes que nada, vamos a encontrar un poco de gran calor, a ver claro, lo tanto en el lugar, 30 segundos de troche, dos vueltas, y en el medio vamos a aguantar posición de plancha alta, acá, si, aguantar 20 segundos, vamos, ok, dos vueltas nada más, porque la realidad es que ya estamos todos centrados en calor me parece, ¿no? Luego esta, 30 segundos de troche en el lugar y 20 segundos de plancha, en tres, dos, uno, va, solo dos, en dos, diez, ¿me gusta correr? 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pintas con los hombros. No carieses más con su permiso con las manos. Eso. Llevo 8. Tienes de uno más. Aguanta, aguanta. Dos, tres, dos, uno. Tienes de uno. Segunda vuelta. Trotando. Dos, uno. Trotando. Eso. Bien. Aguanta, aguanta. Mirá que. Vamos a jugar. A la una. Como muy tarde. Terminamos la chance. Y ya va adelante. Y arrancamos el movimiento humano. Ahí hemos terminado. Ahí hemos trasladado. Y ahí hemos batido los dos, todos. ¿Vale? 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 Pasado mañana no es de más de nada, eh. ¿Vale? Aplomo. Y la naturaleza. Pasado mañana no es de más. Acompañarse. Año. No lo veo. Aguanto. Tres, dos, uno. Hazlo. 1, 2, 10. ¿Qué sigue? Les voy a explicar. Son 4 partidos que trabajo el día de hoy. Vamos a completar, ¿sí? Repeticiones de los 4 partidos. ¡Ay, se me rompió la gomita! ¡Chicos, chicos! Así, con la cabellera suelta. ¡Ay, muy especial! No, no, esta gomita con el pelo que tengo, ¿no? ¡Uh! Bueno, no importa, no importa. Cosas que pueden pasar. Esto lo vamos a contar. ¿Sabes que no se me rompa la gomita? Tengo como 3 cabezas de pelo, ¿me entiendes? Es verdad, es un pelo. Bien, 4 ejercicios, ¿sí? Vamos a completar, 21, 15, 9. ¡Va, va! ¿Cuál es la actitud? ¡Vamos! ¡Arriba todos! ¿Qué están haciendo? Tranquilo, tranquilo. 21, 15, 9. Ahí va. 4 ejercicios. Ejercicio número 1 con la botellita de leche, mancuernas. Lo que vos tengas bien livianito. Vamos a usar primero buenos frontales. Los pies en ancho de cadera, ¿sí? Que no van a estar muy separadas. En ancho de cadera. Y acá, voy hacia arriba, hasta la cima de los hombros. Y bajo, controlado. Subo y bajo. 1, 2, 3, 2, como 5. 4, con el tomero. 5, con los ojos. Importante tener en cuenta en estos 12 ejercicios. Los hombros encajados. Trato de no tener los hombros para adelante, mientras que los hombros encajados. Bien. Segundo ejercicio. Pueblas laterales. Hacia arriba, la izquierda de los hombros. Y bajo. Muy bien. 3, 4, una más. 5, con los ojos. Bien. Tercer ejercicio. Y acá activo comentarios por si tienen dudas y preguntas. Tercer ejercicio que vamos a hacer. 3, 4, 4, hacia adelante con las piernas juntas. Pará, pará. Relajate. 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 Opción número 1. Salto amortiguo de la caída. ¿Qué significa? Te voy a acompañar con la caída. Salto y vuelvo a caminar. Salto y vuelvo a caminar. 1, 2, 3, vuelta. Cuando caigo, voy a buscar que el ancho de los pies sea el ancho de los hombros. Tienen que parar las rodillas un poco para afuera, ¿sí? 5, 2, 3. Entonces. Ya jugué. No caer en los pies puntitos. No se los que paren un poco más. ¿Estamos? Ahora, no sentáis ejercicio. Vamos a hacer sentadillas. ¿Estamos? Si es que estamos cansados y no nos aguantan, hacemos sentadillas. Los brazos y los vuelos van extendidos, ¿sí? Tercer ejercicio, no. Cuarto ejercicio. Tengo dos dedos como que ya no. Cuarto ejercicio. Vamos a hacer sentadillas. A ver. Por fin, número uno. Tengo un dedito. Voy a saltar y voy a hacer sentadillas hasta abajo, ¿sí? Y vuelvo. Número uno, repito. Por fin, número dos. Dos dos. Abro y apoyo. Abro y apoyo. Ahora, la pregunta es. ¿Dónde lo comentas a mí? Yo te recomiendo para empezar. Caro que no viene entrenando a su montón. Le voy a recomendar que haga una de estas dos que ya va a ver cómo se siente. Toca un poquito, toca la rodilla. Arriba. Arriba, ¿sí? Eso. Esa va a ser la adaptación de Caro que no viene entrenando a su montón, ¿sí? Entonces, los que venimos entrenando hace ya bastante, vamos a probar Star Jumps. Repito. Dos. Estáis de acuerdo. Y me van a odiar. Me van a odiar. Pará, gente, porque ahora es divino. Todo divino. El problema es pasado mañana. O sea, mañana. Los que de repente están hace mucho, mañana, Capra. Real que sí. Real que sí. Me va a matar, Caro. No, no, pero va a estar bien, va a estar bien. Entonces, lo que vamos a buscar hacer son 21, 15, 9, 15, 21 repeticiones de cada ejercicio. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Vamos a empezar? Me preparo. Arrancamos entonces. 21, 15, 9, 15, 21 repeticiones de cada ejercicio. Vuelos frontales, vuelos laterales. Drop Jumps. Saltos hacia adelante y aportivos la caída. Y Star Jumps. ¿Sí? Arrancamos. A darle. Me preparo entonces. Me preparo en 5, 4, 3, 2, 1, va. Un. Un. Acá lo vas a estar bien un poquito sobre las escuelas. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es una idea. Cuatro. Décimo. Cinco. Los detrás más. Sexto. Tres. Y ya. Ocho. Nueve. Diez. 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 Ocho. Dos. Diez. Tres. Los detalles. Dos. ¿Tres? 了gadas. Toca de allá. Y ya. Tres. 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 Nueve. Es muy bien, además. Veintiuno. Bien, hacia afuera, ahora. Tres. Dos. Uno. Pámb Fodio, pa. Uno. Tremos. Tres. 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 Cuatro. Llevo. Cinco. Sien. 7, 8, 9, retiro, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20, una más, amplio, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ocho Bien Nueve Excelente Diez Arriba separada Y se ponte a la Doce Es dos Sexta Diez Sexta Y otro dos Quince Diez Seis Diecisiete Diez Ocho Dos más Veinte Una más Veintiuno ¡Los ojos! Star jumps Me preparo ¿Vamos bien? Cuarto ejercicio Tres Dos Uno Bajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tu ritmo Eso Diez Ocho Nueve ¡Ah! Diez Ocho Tomo aire Me quedan diez más Tomo aire Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Vamos! Tres 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 ¡Vale! ¡Uh! Diez Ocho Nueve ¡Ah! Tomo una más Perdón No, tomo una Primera vuelta Adentro Adentro ¿Cómo estamos? Nos voy leyendo Todo agua ¿Cómo lo pasan? Yo lo estoy pasando re mal A ver No bien la gente Tremendo los star jumps Entonces Segunda vuelta Vamos por quince ¡Dios! ¿Se preparó? ¡Dios! Hacia adelante Vuelos frontales ¡Va! ¡Dios! ¡Dios! ¡Tres! ¡Dios! ¡Cuatro! ¡Vale! ¡Cinco! ¡Y va! ¡Cinco! ¡Quinto! ¡Vale! ¡Este! ¡Vamos! ¡Uh! Diez Y solo más Oentre ¡Dios! ¡Dios! ¡Det yep! ¡Quinta Doce una más ¡Quinco! Toma ahí Vamos por quince ¡ nahoria! ¡Dios! 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 ¡Me quiero! ¡Dios! 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 ¿Estás viendo los hombros? 5, 6, 7, 8, 9, 10, aguanto, dale, 8, 10, 12, 13, un círculo más, aguanto, saltos hacia adelante, ¿me preparo? Vamos arriba con la cadita, empezamos en dos los camas, 10, 2, 1, baja, 1, vuelvo a tocando, 2, 3, 4, obtuvo los brazos, ahí va, 5, perfecto, 6, en 2, 7, 5, muy bien Ocho Dale, dale, dale Nueve, ahí va Tien Dos Once Dale, dale, dale Tres Tien Una más Ando, ¿o? Ok Star jump de la muerte De la muerte Yo estaba diciendo por favor No, no, no Tien Dos, dos, quince Uno, va Uno, dos Aún a tu ritmo Tres, cuatro, bien Bien, dale Siete Ocho Nueve Tien Un poco más Tres, dos Uno, va Uno Dos Trece Tres 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 Cuatro Dos Se la está bancando ¿Cómo venimos por acá? Muy bien, ¿eh? Vamos para la tercera vuelta Son nueve repeticiones ahora, ¿eh? Apago la cabeza Acá es donde más va a pasar La segunda parte ¡Uy! Estamos a hacer ya más mal ¿Me preparo? ¿Vos los frontales? En cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Va! Acá corta y voy Dos Tres Tres Cuatro Bien Cinco Bien, caló Seis Tres Siete Ocho Nueve Más loco, la nueve, la nueve Bien Te saqué una de más Dos Tres Tres Y adelante Y adelante Me preparo En cinco Cuatro Tres Dos Uno Va Bien Llevo la nariz y esto es un poquito más Tres Dos Tres Cuatro Tres Bien Cinco Vale, cuatro más Tres 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 y se va 1, 2, 3, bien 4, 2, 5, 6, 7 una mas ah, yo, go y ahi, ahi ok ahora lo bueno es que no me buena es la mala ausencia para cada uno la mala es que la segunda parte como que estamos cansados, entonces duele pero lo bueno es que queda menos de la mitad que buenisimo me preparo vamos por la de 15 ahora nos quedan 2 series volvemos a 15 después 21, si eh, los de chile con ando y san juan me preparo ombros entrasados arriba, atrás y abajo 2, 5, 1 2, los de chile con ando y san juan 3 4, eso 2, ahí va 6, 7 8, bien 9 5 mas, ahi va 1 12 3 3 3 3 5 5 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 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 ¿Dónde? ¡Tres, tres, tres! ¡Ale, ale, ale, ale! Una más. ¡Aplopó! A ver, yo le dije a Carlos, mira Carlos, si no aguantas, podes irte de la cámara. Podes ir, podes volver. Tiene libre como para hacer lo que quieras. Te está bancando. Una lady, no sabemos cuánto. No sabemos cuánto tiempo voy a durar acá. Cualquier cosa ya les dije. Todos se los regaló, todos. Start jump. En tres, son quince. Dos, uno, bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos nueve de primera. Cinco, seis, siete, ocho. ¡Aplopó! Me quedan seis. Preparo. Seis, dos, uno. Seis, dos, dos, diez, once, dos, trece, catorce, catorce, cuatro. Dos, 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 dos. Toma aire. Terminamos la última. Nos queda una última vuelta. Y a una vuelta. ¿Preparo? Si tenés que motivar a la gente a que hagan esta última vuelta, ¿qué les dirías? Si terminan esta última vuelta, logran todo en la vida. ¡Vamos! Ahí, sí, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Me preparo? Vamos, ¿eh? Última vuelta, es la angostura. Vamos, los vuelos frontales. Última veintiuno, ¿sí? ¿Me preparo? Tres, dos, uno, bajo. Uno, dos, tres, seis, cuatro. ¿Qué calor? ¿Qué calor? Seis, tres, dos, diez, uno, ocho, ocho, nueve, diez, once, ocho. Aproco brazo. Aproco, diez. Las próximas de las piezas directas. A cuatro. A diez. Tres. Catorce. Seguro. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Tienes nueve. Veintiuno más. Como aire. Tienes veintiuno. Vuelve laterales. ¡Vamos! ¿Pero qué más? ¿Pero qué bajarlo? Ojo con esto. Hay que trabajar con esto. Trabaja toda la parte de la cintura para bajar, ¿no? Y no. Después te quedan los brazos así como bien ácidos. Ok. Veintiuno laterales. Este malo va. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. siete. Echo. Ocho. Nueve. Diez, una más. O staffs. Trabajo, los brazos. Se quedan diez más. Y pasamos a los últimos iguales ejercicios. Ok. En tres, ok. En troce, ¿bamos? kilowuuh train 1, 2, 3, 2, 14, 15, 22, 16, 15 más, 18, 19, 20, 21, 21 saltos hacia adelante, 21 star jumps, metemos 10, 11 en cada uno, ¿vale? 2, 1, 4, 5, perfecto, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 más, Bien, una más Once, descanso Bien, bien Y las últimas veintinueve star jumps y terminamos, eh Dale ¡Uuuh! Muy bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien En la cabeza ¿Cuál bien salió? Va Dos, tres Trece, va Catorce Eleven Cinco, dos, cuatro Dieciséis Y dos Vamos Dieciocho Está bien Diecinueve Veintiuno más Veintiuno Últimos veintiuno star jumps ¿Terminamos? ¿Terminamos? Dos, una media, pues si queremos Diecinueve Diecinueve Uno Bajo Una Dos Tres Cuatro Vale, último fuerte, sí, dos Seis Ya estoy Diecinueve 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 Últimas diez Vamos a ir ¿Terminamos? Ya solamente diez Terminamos, ¿eh? Tres Dos Lo más rápido que puedas Bajo Doce Trece Catorce Quince Sino Siete Ocho Diecinueve Veinte Veintiuno Aplausos Dos Aplausos Dentro ¿Cómo estamos? No, no, no puedo más No, no, no puedo más Lo vi todo ¿Qué? No puedo más A ver A ver, le hago un blog ¿Lo guardas? Sí, lo guarda, ¿no? Obvio, lo guardo, lo guardo ¡Qué calor! Bueno Vos todos estoy sin aire No, 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 no Terrible Qué bueno en los viernes Bueno Voy a programar el cronómetro ¿Cómo con cronómetro? Porque ahora Vamos a tener que trabajar Treinta segundos de trabajo Quince segundos de descanso ¿Sí? Sola media Vamos a hacer En vez de 5 vueltas vamos a meter 4 en esta Vamos a hacer 4 vueltas Las últimas fuimos en cámara lenta Todas, más lentas Así que No puedo agarrar la botella de agua, me dicen Yo dije que no me traje la botella de agua Cualquiera No, 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 me la olvidé Bien Última parte, les voy a explicar Lo que tenemos que hacer, acá voy a bajar un poquitito Para hacer zona media Que ha guardado, que ha grabado Para todos ustedes que lo hagan cuando quieran Más videos con Karo Miren como ven La onda que es la mujer La energía Porque si se siente Y a dormir la colchonera No No Karo es lo más Bien Son 3 ejercicios ¿Sí? Desde Ikiike lo somos Bueno 3 ejercicios Los voy a pasar La adaptación y la pierna Este ejercicio número 1 Va a ser Día a una pierna Ahora Este ejercicio es computado Con lo cual La adaptación Va a ser Yo voy a hacer la funda hacia arriba A los encarados y abajo Ok Bien controlado Sin bajar Claro Segundo ejercicio Crunch O sea Acá Bien poquito Un poco de esto ¿Sí? Es importante acá Que subamos por fuerza de abdomen Y no por fuerza De manos Brazos O de cuello Claro Claro Y tercer ejercicio Vamos a llevar las dos piernas A un lado Y al otro Si no te sale Lo que vas a buscar a hacer Son patadas de un cita ¿Estamos? 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 Son Cuatro vueltas Vamos con Karo Qué amor Bien Última parte del trabajo Qué buen dudo Mirá cómo le gusta Estamos aparte de todas ¿Estás sudada? Sudada Mirá con un besito Mirá con un besito Ok Última parte Cuatro vueltas vamos a hacer Treinta segundos de trabajo Quince segundos de descanso En cada estación ¿Sí? O sea que son cuatro vueltas De cada ejercicio Me preparo Y arrancamos con B-Ups A una pierna Si no Hacemos Leg Raises Dos piernas juntas Hacia arriba Arrancamos En tres Dos Uno ¡Va! Eso Y Lo voy a sacar Con el cuerpo ¡Muño! Eso Dos Dos Bien Trabajamos Un besito ¿Sí? Trabajamos Un besito Voy a un besito ¿Sí? Bien Bien Aguantó Uno ¡Muño! Segundo Chazón A ver, bien, en la coca, ojo, y un ejercicio, vamos a ir ahí, tres, 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 dos, uno, vamos a unir a los sentidos, uno, vamos a unir a los lados, bien, vamos a intentar multiplicarlo y no quitarlo a la trabajada, bien, dos, uno, 6, 7, 2. Vamos a dos. 7, 5, 10 cortes. 7, 5, 5, 6, 2, 15, 15, 4 4, 3, 2, 4, 2. Como de 20 tratan. Y de 20 tratan. Si, 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 si. Si, si, si. ¡Ména, no! Segunda vuelta, mira con una mirada. Y vamos. Las manos a Carlos, chicos. No dijo con Carlos. ¡Ah! 5, 3, 2, 1, 2, 3. Aquí un brillito para el rey. Lo pago. Vuelto de la izquierda. ¡Uh! Aguantó. Última. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Unan, chicos, chicos. Bien cortitos, eh. ¡Ay, Jony! Este es lo único que te imita. Vean, ¡een locua! ¡Uw! ¡Vente conmigo, no ponlo conmigo! ¡Ay, vale! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo, no ponlo conmigo! ¡Vente conmigo, no ponlo conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Lej! 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 Deberto, corazón mediraz. Bien consciente de que alguien... No sé qué. ¡Una más! ¡Abre dos! Ahora, también racing o también puedo aumentar pataditas bonitas. Sí. ¡Abre dos! ¡Cucha! Ahora dejamos el fin de semana ahora. Mirad, te regalás. ¡Más! ¡Gracias! ¡Haz! ¡Más! ¡Eso! Ven, dos , en dos , en tres , en tres , en tres , en tres , en dos . Haciendo dos, te cargamos para ti más. Este es el último. Vamos a ratito. Hola. Me preparo al último. Aguenta. Vamos. Estiramos muy bien. En el otro. En el otro. Excelente. En el otro. En el otro. Ahí va. En el otro. La realidad es que no nos pongo el marido. ¡Qué lindo esto! ¡Uh! Están caminando. Me quedan cinco segundos. ¡Eres! ¡Eres! ¡No! ¡Aplausos! ¡Fuerza resistiva aquí! ¡Ya! ¡Qué calcio, Lidia! ¡Qué calcio! ¡Equí va a estar algo! Aquí hay solamente cinco estaciones, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ánimo empezinhé! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡處amos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ahhh! 2 Tratamos, pero, eh, vamos a ganar la última vuelta 1 La última vuelta con 3 sensaciones Terminamos este, nos queda una vuelta y estamos 2 3 3 2 Uh Estuvimos con el cargamento de un lado de otro ¿Vale? ¿Vale? 4 Mira aquí, acá es el punto de la visita, ¿verdad? Nos queda abajo en la energía, en la energía, en la energía, en la energía y en la energía, en la energía ¿Vale? 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 2 3 2 1 ¡A poco! ¡Vale! 3 sensaciones, ¿va bien? Comenzamos, con eso estamos 3 2 1 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 Bien, dos 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 Uno Descanso No, no, ya está Cinco Dos estaciones de 30 segundos quitamos, eh Arrancamos Tres Dos Uno Dos Dos Bien Bien Hubo un marchazo por su lado Tres Dos Tres Tres Upro Dos Dos Aguántame Tres Uno Ya estamos subiendo lo mismo Y tenemos la performance Su destino Me Tres Dos Uno Dos 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 Nos Dos Dos Dres Dos Dos la mano, al doble el 7 de 6, no, no, la rey la rey, la rey, la rey 3, última canción son 30 segundos de trabajo nada más, va 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2, así es lo que sí dale, 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 dale dale acá, dale, 2, 0 vamos a seguir entregando 4, 2 2, 3, 3 vamos a seguir 2, 3 5 4 3 2 cada vez 5 2 terminamos quiero uy no, no, no bueno como sabes no No, 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 esta mujer es lo más, la energía, la onda, Caro, vení, Caro, acércate a la gente, acércate, Caro, ¿qué onda? ¿Qué opinás? Siento que estoy en un sauna, me está haciendo muy bien a la piel, y estoy Forever Young a partir de ahora, y hay que estrenar, me chivé, me chivé toda, toda, mirá, mirá, un ashko, un ashko, somos un ashko, can't believe it, todos somos Caro, sí, chicas, yo siento que me están acompañando un montón, hay que seguir la carta porque es grosa, 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 el día que yo tenga esos ravioles, voy por tus ravioles, voy por mis ravioles, Yo me comprometo, Caro, a acompañarte y a empezar a, en lo que necesites, en lo que sea Es tipo, ay, tenés un traje de baño, Caro, ah, ¿me sale el voto? Sí, te muestro los ravioles, ay, hola, ¿cómo estás? Es lo más, volvé, Caro, están diciendo Ay, bueno, bueno, voy a volver, voy a volver, estoy muerta igual, si no, si te matas Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos, la verdad que me encantó haber convertido este entrenamiento con vos, Caro, gracias por sumarte, por la linda energía Gracias por animarte, porque no es fácil estar de este lado, sabiendo que, bueno, que por ahí no habías entrenado durante todo este tiempo, sabiendo que, que soy medio intensa, que le meto Para, Cata, yo tengo, o sea, un amigo, con el marido de Candy, mi prima, que me dijo, ¿de verdad vas a ir a entrenar con Cata? No vas a aguantar Ahora, para vos, Ale, para vos, Ale, in your face, ¿ok? Aguanté, ¿ok? Se la re bancó, se la re bancó Queremos ver a Caro en sus videos, en los videos y en sus progresos, vamos por eso Vamos por eso Alton, mira, mucha actitud y onda, Caro, Alton, treno Gracias, gracias a todos por sumarse Todos se quedan elongando, pongan en YouTube videos para elongar 10, 15 minutitos Yo me quedo elongando acá con Caro y comprometiéndola a que esto es el primer día de un camino lindo ¡Ay, me lloro! 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 ¡Los quiero! Un beso enorme Gracias, gracias, gracias No más, mil gracias y, bueno, buen finde para todos Gracias por la buena onda No vas a aguantar, in your face, bebe Chu Es verdad, in your face, bebe Chu Gracias, gracias Gracias, gracias